Vamos a ver, un trapez isósceles es esto. ¿Vale? Bueno, pero este tiene que ser igual que este, lo que he dibujado otra vez porque no me ha gustado. ¿Cuánto mide? Estoy viendo que la parte de la parte de la piscina es 2,4 centímetros y 5,6 centímetros. Y que la altura es de 3 centímetros. Calcula el lado no paralelo, ¿no? Vamos a ver, criatura del señor. Si de aquí a aquí mide 2,4, pues de aquí a aquí mide 2,4. Este trozo más este trozo tiene que ser 5,6 menos 2,4. No lo entiendo, a mí la lógica... No, vamos a ver, si tú este trozo más este trozo, tiene que medir lo que falta de 2,4 o 5,6. Pero ¿por qué ese trozo y ese trozo? ¿Cómo que por qué? Porque es lo que queda. A ver, si de aquí a aquí mide 2,4, para llegar a 5,6 habrá que restarlo, ¿no? A ver, si esto mide 5,6 y esto mide 2,4, para saber cuánto mide esto... Ahí está. Entonces, entre los dos trozos miden 3,2. Entonces, como son dos trozos iguales, habrá que dividirlo entre dos para saber cuánto mide cada uno. Entonces, este mide 1,6 y este mide 1,6. Venga, esto es X, ¿vale? Hay que calcular eso, que es el lado oblicuo. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Y X al cuadrado por qué? ¿Si en la hipotenusa? Hipotenusa al cuadrado. Es que yo pongo H. Bueno, H, lo que tú quieras, al cuadrado, lo que sea al cuadrado. 9 más 2,56, 11,56. Entonces, H, como tú le quieras llamar, tiene que ser la raíz de 11,56. Que es 3,4. Entonces, el lado oblicuo mide 3,4. Así que, por favor, lo que sea al cuadrado, lo que sea al cuadrado, lo que sea al cuadrado.